El Diputado Romilio Gutiérrez Pino Antes de que usted asumiera su diputación vino el terremoto y su zona resultó sumamente dañada. ¿De alguna manera eso cambió sus planes como diputado? Sí, completamente, porque en realidad nosotros en la campaña desarrollamos una propuesta de trabajo, una metodología, cómo vincularnos con la comunidad y estar al servicio de la gente. Eso era lo que más a nosotros nos motivaba, pero el terremoto del 27 de febrero alteró por completo esos planes, porque a modo de ejemplo, nosotros teníamos una sede en Linares que la perdimos, se cayó por efecto el terremoto y tuvimos que empezar a recomponer desde la estructura física. Uno de los compromisos de campaña es tener oficina parlamentaria en las cinco comunas que componen el distrito, que son Linares, Colbún, Villalegre, San Javier y Yerba Buena. Y eso se ha ido retrasando, ya tenemos completo este objetivo y las tenemos operativas. Pero evidentemente las prioridades del trabajo de uno también cambiaron, porque nos pusimos al servicio de las autoridades locales, al servicio de las personas que habían, y familias que habían sido afectadas por el terremoto, en mi comuna. Muchas familias perdieron todo, todo lo material, y tuvimos que lamentar la pérdida de más de 40 vidas humanas, gente que murió en el litoral, pero eran de las comunas de mi distrito, sobre todo en Peyúgue, por el tema del maremoto, del tsunami. Y esto también trajo mucho dolor a muchas familias. Y hoy día estamos recomponiendo las heridas que hizo el terremoto, pero estamos muy contentos por los avances que hemos tenido, por cómo se ha enfrentado a la emergencia, se ha hecho un trabajo en unidad, en colaboración, y creo que en general todas las autoridades de todos los niveles hemos puesto, y creo que eso es lo que esperaba la gente, los problemas de las personas, de las familias, y por darle una pronta solución. Diputado, me llamó la atención que usted integra la bancada patrimonial. ¿Eso tiene que ver con el destrozo que hubo en su comuna? Así es, yo tengo comunas que tienen una historia, un patrimonio, está Yerba Buena, Villa Alegre, San Javier, con importantes sectores, y hemos estado trabajando junto a los alcaldes de esas comunas, cómo preservar ese patrimonio que fue seriamente afectado por el terremoto. Entonces, mi interés de incorporarme a esta bancada es también ayudar a mis comunas, a mis autoridades locales, a buscar las mejores soluciones para cuidar el patrimonio, porque en realidad no es mucho lo que tenemos, y nosotros queremos desarrollar a futuro fuertemente el turismo, y este sentimos que es un capital importante que tenemos que cuidar, y para eso yo me incorporé a esta bancada, y espero que hagamos un gran trabajo de ayudar a las autoridades a buscar recursos y resolver los problemas que están afectando a mucha gente. Diputado, usted integra la Comisión Especial sobre las irregularidades de las becas Vález, entonces yo le quería preguntar, ¿cómo va eso y si creen que va a llegar a buen puerto? Yo espero que lleguemos a esclarecer cómo se produjeron los hechos y también a identificar algunas responsabilidades. Hemos encontrado en general colaboración, en general ha concurrido mucha gente, sobre todo personas afectadas, a prestar declaraciones, a comentar cómo se daban estas situaciones. Antes de conformar la Comisión también, yo formo parte de la Comisión de Educación, y concurrió gente de las instituciones de educación superior, sobre todo de una de las universidades, la que aparece manejando la mayor cantidad de recursos financieros, y creo que hasta ese minuto llevamos una buena participación. Lamentablemente, en la última sesión, para nosotros es muy importante que concurra la ex ministra de Educación del último tiempo de la expresidenta Bachelet. Pero lamentablemente ya se excusó, yo espero que concurra y nos explique y nos cuente cómo se manejó esta situación después de que se recibió el informe de la Contraloría. Ese es uno de los temas que yo espero podamos aclarar. Y también hemos conversado con la autoridad del Ministerio de Educación, con el ministro, con el subsecretario, para que ellos nos aporten toda la información y antecedentes que han ido recopilando, tanto las investigaciones que han hecho, como los sumarios que están llevando a cabo. Yo no quiero emitir juicios a priori, sino que espero que terminemos el trabajo de la Comisión, recoger todo antecedentes y ahí ya evacuar el informe final. Diputado, usted presentó un proyecto de acuerdo que fue aprobado que propone medidas para modernizar la gestión interna del Ministerio de Educación. Entonces me gustaría que le explicara a la gente en qué consiste su proyecto. Bueno, mire, yo creo que la situación de la educación en Chile tiene un grave déficit de calidad. Hoy nosotros no tenemos problemas de cobertura. El acceso, en gran parte de la población ha sido un mérito de nuestro país y eso hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho, ofrecer la oportunidad de acceder a educación. Yo creo que en ese tema lo hemos hecho bien. Cobertura no es problema, como en otros lugares del mundo. Pero sí tenemos una deuda inmensa en calidad. Los aprendizajes que logran nuestros alumnos no son los que esperamos, los que pueden poner a Chile en el camino al desarrollo, en lograr los objetivos que queremos. En definitiva, brindar igualdad de oportunidades, porque eso es lo que uno pretende a través de la educación. Por lo tanto, nosotros sentimos que un pilar fundamental en este proceso y forma parte de esta cadena del proceso de mejoramiento es la modernización del Ministerio de Educación. Y por los antecedentes que nosotros hemos tenido y que se han difundido ampliamente, es un ministerio que tiene más de 5.000 funcionarios, muchos de ellos a honorario y a contrata, el porcentaje más alto. Lo cual, a mi juicio, es una inestabilidad permanente, no importando el gobierno de turno que esté. Y tampoco hay garantía de que por esa vía ingresen los mejores, porque son medidas discrecionales. Cuando yo contrato a alguien a honorario, no es obligación que haga un concurso público. Contrato a la persona que yo estime. Pero ahí priman los criterios de la persona que está tomando la decisión. Yo siento, y así se lo planteamos al Ministro, que este proyecto de acuerdo apunta a solicitar que se establezca una política de recursos humanos, de personal, que posibilite tener un ministerio altamente calificado, con los mejores profesionales, al margen de las posiciones políticas que podamos tener. Yo siento que el ministerio debe ser uno de los que tenga mayor estabilidad, porque se requieren políticas de largo plazo para el proceso de mejoramiento de la calidad. Y además de hacer esfuerzos por resolver otros problemas, como es el aumento de la subvención, atender a los colegios, sobre todo los que tienen menores niveles de desempeño, con apoyo real del ministerio, fortalecer el equipo de supervisión y modernizar en general la gestión y a un tamaño adecuado. Y también ser muy transparentes es la incorporación de nuevos profesionales. Y por eso es que nosotros le hemos pedido que se realice esto a través de concursos, con una planta establecida, transparente, y donde de verdad tengamos a la Selección Nacional formando parte de este ministerio. ¿Y esa reforma tiene que ser por ley? Yo estimo que sí, porque se requiere, yo creo que tenemos que tener un ministerio con mejores rentas, con incentivos, con rentas variables, y que esté de acuerdo a las nuevas exigencias que van a existir después que aprobemos la Ley de Aseguramiento de la Calidad, donde se crea la figura nueva para nuestro país de la Superintendencia de Educación de la Agencia de Calidad. Entonces, todas estas instituciones tienen que funcionar muy bien y de forma coordinada. Y para eso, yo siento que necesitamos un ministerio moderno, ágil, con una nueva estructura que recoja las particularidades que hoy día tiene el sistema educativo chileno, pero también los desafíos que tenemos hacia el futuro. ¿Y cómo ha visto la actitud de la oposición acá en la Cámara de ese proyecto? Bueno, en general, yo creo que la oposición ha actuado bien. Yo siento que, sobre todo en los primeros meses y que yo represento una zona afectada por el terremoto, se contó con la colaboración, la crítica constructiva, que es lógica de la oposición. Y eso hace muy bien porque obliga a hacer las cosas de mejor manera. Pero siento que en estas últimas semanas se han ido produciendo algunos hechos que lamentablemente han desviado el foco. Yo siento que la gente, lo que espero hoy día de nosotros es responsabilidad, preocuparnos realmente de los problemas que afectan a la gente y no levantar diferencias políticas que no nos conducen a nada. Yo espero que, en general, en los proyectos de ley que importan a la gente, actuemos con rigurosidad, hagamos todas nuestras contribuciones que permitan perfeccionar y mejorar los proyectos de ley y apoyar todo lo que vaya en beneficio de la gente. Me gustaría que usted le contara a la gente cómo ha sido su participación en la educación en Chile, porque creo que es importante que lo sepan. Usted partió en la municipalidad de Las Condes, ¿cierto? Así es, yo soy profesor de física y matemática, estudié en la Universidad de Talca, soy nacido y criado en Colbún, en Linares, y di mis primeros pasos trabajando en una escuela básica en el sector de San Juan, en Colbún, en la comuna de Colbún, al límite con hierbas buenas. Ahí hice clase en un tercero básico, ese fue mi primer trabajo. Y posteriormente trabajé en el liceo de Colbún y después por cosas de la vida y algo que uno no planifica, asumí la alcaldía de la comuna de Colbún entre el año 89 al 94. Y ahí tuve especial preocupación por la educación, porque yo siento que al margen de mi formación, que a lo mejor a uno lo inclino un poquito a preocuparse de esa área, siento que la educación es la mejor herramienta y la única donde de verdad podemos derrotar la pobreza y generar que los sueños que tienen muchos jóvenes en Chile se puedan hacer realidad a través del esfuerzo personal, la entrega, pero con la ayuda de un sistema educativo de calidad. Por eso es que yo siempre he sentido la inclinación de que tenemos que tener un sistema educativo de la mayor calidad posible. Y en ese sentido, posteriormente, dejé de ser alcalde y me vine a trabajar a Santiago con Joaquín Lavir en Las Condes, estuvo a cargo del área de educación. Y después, cuando él asumió la alcaldía de Santiago, me trasladé con él a Santiago y lo acompañé en este bonito desafío. Aprendí mucho, sobre todo, de los equipos, de los colegios, los directores. Ahí en Santiago están, y forman parte de la red de colegios de la municipalidad, algunos de los mejores colegios de Chile, el Instituto Nacional, el Liceo Número 1 de Niña, la aplicación, el INBA, donde hicimos un bonito proyecto de becas centenario. Recuperamos el colegio, estaba muy deteriorado, hicimos grandes inversiones y creamos esta beca que permitió que buenos alumnos de las comunas más pobres de nuestro país se vinieran a cursar la enseñanza media becados a este prestigioso colegio. Y yo siento que tenemos que hacer ese esfuerzo, dedicar toda la mayor energía que podamos al sector de educación y por eso es que además yo planteé a mi bancada la petición formal de formar parte de la Comisión de Educación porque siento que ahí es donde yo puedo contribuir de mejor manera a lograr este objetivo que todos tenemos por delante, que tenemos una educación de calidad. La agenda legislativa del ministro Lavín propone varios proyectos para la educación escolar y la educación superior. A su juicio, ¿dónde debiera empezar a afrontarse estos problemas? Porque unos dicen cuando niños o no, la media, ¿cómo es eso? Bueno, yo creo que estamos en una situación bien particular porque se han hecho esfuerzos por ejemplo toda la actividad que ha desarrollado el ministerio y los gobiernos de la consultación para aumentar la cobertura en preescolar. Porque todos los estudios arrojan que mientras antes podamos trabajar con los niños en lograr aprendizaje de calidad mejores son los resultados posteriores. Siento que ahí hay que poner un gran esfuerzo. Por ahí los resultados los vamos a ver en un largo plazo. Cuando tengamos una educación preescolar con mayor cobertura, sobre todo en los quintiles de menor ingreso, vamos a permitir que esos niños lleguen mejor formados a la educación básica. Tenemos que hacer un esfuerzo fuerte en básica. Y creo que hay ya directrices dadas en la Ley General de Educación que se aprobó hace un tiempo atrás, donde se cambian los ciclos y la enseñanza básica vuelve a seis años, de primero a sexto, y séptimo y octavo forman parte de la enseñanza media, lo cual permite que esa asignatura, esas actividades curriculares se desarrollen por especialistas, por personas formadas, por ejemplo, en matemáticas. Hoy día tenemos un serio problema en matemáticas y ahí podemos tener especialistas que desarrollen esa actividad. Yo siento que esos plazos, porque eso, si no me equivoco, es al 2016, siento que hay que cortar esos plazos. Chile requiere una reforma y acelerar el tranco en el tema de la educación. Pero, por otro lado, yo creo que los cambios se hacen con las personas. Y en ese sentido tenemos que hacer un trabajo urgente con los profesores y los asistentes de la educación. Tenemos que mejorar las condiciones de ingresos, las condiciones de desempeño laboral, tener rentas atractivas que estén vinculadas al desempeño de cada uno, reconozcan a los que lo hacen bien y, por otro lado, modernizar lo que es el estatuto docente. Ahí el ministro ha anunciado una nueva carrera docente que yo espero que ingrese próximamente y también que ha sido uno de los compromisos de nuestro presidente Sebastián Piñera el aumentar los recursos de educación. Ahí todos estamos de acuerdo transversalmente de que lo que hoy día se paga por alumno atendido es insuficiente para que los sostenedores puedan desarrollar un proyecto educativo de calidad. Por lo tanto, nuestro gobierno se ha comprometido a duplicar la subvención en ocho años. Yo personalmente me gustaría que se duplicara antes y eso también se lo he hecho presente al ministro porque siento que no podemos tener y lograr todos los objetivos que hemos propuesto con el aporte que estamos haciendo hoy día a los establecimientos ocasionales vía subvención por alumnos. Creo que eso de duplicarlo en ocho podríamos acortar un poquito y también quiero reconocer el compromiso del ministro de aumentar la subvención preferencial que va a focalizar a los alumnos que tienen y provienen de sectores postergados con fuertes déficios son alumnos prioritarios que hay que poner una especial preocupación en ello y se ha comprometido que en septiembre vamos a tener un reajuste de un 20% en esa subvención lo cual permite también que lleguen recursos frescos a los establecimientos educacionales y puedan implementar los planes de mejora para avanzar fuertemente los resultados que podamos tener en el futuro. Diputado, ¿quién es a su juicio la persona que más sabe de educación en Chile? Difícil, ¿ah? Pero yo creo que hay personas que sienten la educación y viven y vivan con ella y una de las personas que a mí me ha marcado mucho porque como lo ve y lo hace es Patricia Mata. Ella también tiene cargos importantes tiene una serie de colegios creo. Tiene una institución de la CIP la Sociedad de Instrucción Primaria tiene muchos colegios pero al margen de eso yo he tenido la oportunidad de participar con ella en alguna actividad en algunos trabajos y me sorprende siempre su entrega su visión de la educación y su afán por preocuparse por la formación de los niños. Diputado y para finalizar quiero hacer alusión a una moción que usted propuso y que es una reforma constitucional que impide a un diputado que un diputado o un senador sea elegido si es consumidor de droga. ¿Qué recepción ha tenido acá en el Congreso con esa moción? Bueno fue aprobado no hemos tenido mucha recepción porque esto lo conversamos con un grupo de diputados y sentimos que hay que elevar la exigencia todo demuestra que cuando una persona está en esa situación no es independiente en muchos de sus juicios y puede afectar leyes que son importantes y que apuntan a evitar el consumo de droga la masificación que hoy día estamos sufriendo yo formo parte de la Comisión de Seguridad por lo tanto ahí hemos estado conversando respecto de este flagelo que nos está afectando fuertemente y a toda la sociedad aquí no hay grupos exclusivos sino que es transversal en todos los grupos sociales y sentimos que esta es una exigencia muy conveniente para si uno quiere ser parlamentario y ejercer estas importantes funciones. Diputado Gutiérrez muchas gracias por la entrevista y le deseamos que le vaya muy bien Gracias a usted un gusto de haber compartido esta entrevista Gracias 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 Gracias